Ok mis amigos, así quedó el desayuno con queso fundido, los huevitos revueltos, una carnita ahí enricado, rijolitos negros, un guacamole estilo Guatemala y las tortillitas recién hechas y el cafecito que viene en camino, el café para queso. Saludos mis amigos, miren, estaba fundido el pedazo de queso, voy a decirlo sin negar aquel, miren toda la grasa que salió, ahorita vamos a echar aquel para que miren como este pedazo de queso, y lo miren así es porque tiene chile, vamos a ir viendo como, como va a ir soltando la grasa el queso, a veces uno come queso y por eso se engorda ahí, es mucha grasa, pueden ver que ese pedacito que fundí de queso, salió todo esto de grasa, todo esto. Ok, ahora estamos ahí viendo como va a ir saliendo la grasa el queso. Es muy sabroso el queso, lo compré ahí en Nogales México, y así me gusta comerme fundido, con unas tortillitas así en el queso. Acá lo vamos a estar aplastando un poco. Primero hay que hacerlo, hay que hacerlo con un fuego un poco lento, de fuego lento, para que todo el queso se derrita, ya después poco a poco, ya se le va trepando, ya cuando se derritió, para que vaya quedando así, así, y ya queda tostadito, queda bien rico, ya se oscundió. Ahí podemos ver, toda la grasa que viene soltando, todavía falta mucho, porque ahí no va ni la cuarta parte. Así que ahí no vamos a ir dando cuenta, cuánto de grasa va a salir, en los dos pedazos de queso. Pero vamos a apretar, mira cuánta grasa, cuánta grasa va soltando el queso. Haciendo aquello, y esto. Podemos ver cómo lo va quedando, entonces ya se va desmeditando, y lo vamos recogiendo así. Vamos a ir haciendo una torpita, como la que hice primero. Vamos a ir haciendo un tipo de taquitos, así. y lo volvemos a aplastar. Este quesito fundido, unos frijoles negritos, así, así fritos, unas tortillitas recién hechas, y unos huevitos, escrambos o, revueltos se diga, o fritos, estrellados. Verán, qué sabroso. Pueden ver cómo se va quedando el queso fundido, pero también pueden ver cuánta grasa le ha salido. Son pedazos de carne que uno se los come, ustedes saben, cuando uno come pesa, pues ahí va todo eso, toda la grasa. Imaginen, en dos pedazos de queso, esta grasa, más queso, la voy a juntar, a ver cuánto sale. y vamos a ver cuánto nos salió de grasa. ¿Sí? Miren, toda esta grasa. Imaginen, para los que les gusta mucho la pizza, mucho comer esto, miren. Esto era la grasa, de los dos pedazos de queso. ¡Wow! Estos pedazos. Yo tengo mucho queso ahí. De este, lo compré en los hogares. Imaginen cuánta grasa viene ahí. Aunque yo lo compré entero, queso redondo, entero. Aquí tengo otro, este no trae chile. También lo compré allá. Trae su mantita, trae su... Ahí en la frontera, ahí en los hogares lo compré. Muy sabroso. Pero como les digo, mucha grasa, pero, hay que hacer ejercicio para eso, para matar la grasita. Bueno, cuídense mucho. Gracias por ver mis videos. Así que estamos a la próxima. Bye bye. Ok, mis amigos. Así quedó el desayuno. Con el queso fundido, los huevitos, revueltos, una carnita ahí en recado, frijolitos negros, un guacamole estilo Guatemala, y las tortillitas recién hechas, y el cafecito que viene en camino, el café para que pase. Bueno amigos, ahí la dejamos. Cuídense mucho, y buen provecho. Bye bye. Bye bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!